Y viene el tiro de esquina, sector derecho, le va a pegar Nicolás Rodríguez con pierna derecha Esperan varios hombres en el área, la deja pasar el futbolista May Le va a dar Nicolás Rodríguez con pierna derecha, repito, el primer palo queda corto Le queda May, le va a pegar May, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio May! Guillermo May agarró el rebote de ese tiro de esquina Paró el esférico afuera del área, enganchó y le pegó de zurda La pelota le pica antes al arquero de Avion Y se mete contra el palo izquierdo para marcar al minuto y medio la apertura aquí en el Saroli Tranquilidad para comenzar el partido Gana Danubio Guillermo May, Danubio 1, Avion 0 Y un gol otra vez traído desde el vestuario Una pelota que surgió en un remate del cacique Paiva que se fue al córner Cuando vino este por parte del ojito una serie de rebotes al borde del área grande Lo aprovechó May, que le puso veneno a la punta del botín Unibundo remate de zurda que se le coló a Iraldis y más remedio en el poste izquierdo Llevaba veneno a esa pelota, bien dijo Fernando Le picó antes, lo mareó el golero, gana Danubio 1 a 0 Y vamos arriba, que es bueno siempre arrancar ganando Vamos Danubio, todo día Qué bueno, eh Alvarito, cómo andás Ahora sí, mirá, no te podía ni saludar porque empezó el partido de la mejor manera Donde estás, cómo se vivió este gol, arriba Álvaro Mejor así, Fernando, saludándome con el gol Gol, la verdad que no esperaba en el principio del partido 1 a 0 Danubio, estalló la alegría nuevamente al hinchado El tiro de esquina lo va a hacer Cristian Barrios por derecha Para el conjunto de Alvion, levanta su mano derecha Claramente indicando alguna jugada, dónde va a caer la pelota La juegan en corto, vienen jugando más atrás Hay que presionar en el vértice del área, aparece Platero viene en el centro, golpe de cabeza La vienen sacando, Hernández complementa Sebastián Fernández, pero le queda a Barrios nuevamente Viene en el centro, cuidado, Tago Gol de Alvion Empata el partido el conjunto de Alvion Noble, si no veo mal exactamente, el número 10 Noble, anticipó a Barrios cuando metieron en el centro Cuando intentaron jugar en corto el centro Y en definitiva, a los 14 minutos y medio Empata el conjunto de Alvion Por intermedio del futbolista Martín Barrios El número 18, están igualando 1 a 1 Bueno, sorpresivo empate de Alvion Se veía venir que ajustaron las marcas Se veía venir que empezaron a adelantar las líneas Y en un desborde por la derecha Un centro bien puesto Casi al punto penal La pierna de este muchacho Barrios Se interpuso la resistencia A la última línea de Danubio Y batió sin más remedio a Coco Conde Uno a uno, lo decíamos Estaban parejando Alvion Ojo, eh No hay que descuidarse Porque nos puede costar cara cualquier desatención La pelota la tiene por aquel lado El futbolista izquierdo Deriva el esférico en la mitad de la cancha Para Diego Vicente Este es para May May que se mete en diagonal Siempre con la pelota May Con la zurda La mete para el cacique El cacique es para Papelito ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio Sebastián Fernández Gran jugada Gran jugada colectiva Del conjunto de Danubio Bien Guillermo May Dejando un par de hombres por el camino Jugó para el cacique Que de primera La mandó al punto de penal Para que controlara Y definiera de mejor manera Sebastián Fernández Para poner a los 26 minutos De este primer tiempo Y el segundo para Danubio Gana la curva Gana la franja Sebastián Fernández Danubio 2 Albión 1 Sí, Antonio García Sí, anoten ese papelito Que en el minuto 26 Sebastián Fernández Comitió un golazo Para poner a Danubio 2 a 1 Una jugada maravillosa Entre May, el cacique y el papelito Esa triangulación dinámica Explosiva Le da a Danubio en un partido difícil La ventaja 2 a 1 Gana la franja La defensa de Danubio Es una lágrima Vamos Danubio todavía Y ahora están revisando No sé, supongo que Un fuera de fuego Que no era Y lleva al día Como corresponde el gol Y la roba Danubio nuevamente Hay que Como dice Alberto Sin tempranar Eso hay un plan Esa última retaguardia Es una gelatina Una gelatina En el fondo Y hay que aprovecharlo